Soy víctima de una flagrante infracción al debido proceso. Tengo un procedimiento disciplinario exprés, o como un sector de la prensa cuestionaba un procedimiento sumario. Hace un año, luego de la denuncia constitucional que presentamos por actos de corrupción, se dio un golpe de Estado y el que ya tenía como objetivo mi detención. Ahora, cuando ya había trascendido que se presentaría una denuncia constitucional que involucraría al presidente del Consejo de Ministros, nuevamente buscaron mi salida de la Fiscalía de la Nación y con esto se demuestra que no solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia. Señora Patricia, para recalcar o precisar la pregunta y de acuerdo a lo que usted ha manifestado dentro de su discurso, usted menciona, hace mención a una venganza política, a un complot contra usted. Lo que nos gustaría a nosotros, no solamente a nosotros como congresistas, sino a toda la población, pero van a saber quién o quiénes están detrás de este complot o de esta venganza política. Precise. Cuando, desde el inicio de mi gestión, siempre ha sido una de las bases la lucha frontal contra la corrupción. Y es por ello que cuando se dio las investigaciones y ya el expresidente Castillo decidió dar el golpe de Estado, ¿cuál fue la orden? Mi detención. Y ahora, cuando se procede, ya se rumoreaba por los pasillos que estamos con las investigaciones sobre las protestas sociales, donde no debe quedar impune la muerte de ningún peruano, nuevamente se activa todo este canal en contra de mi persona y es ahí donde deciden sacarme del sistema de justicia. Señora Patricia, ¿estaba usted mencionando entonces que sería el señor Pedro Castillo detrás de todo este complot? Señora Presidenta, yo no estoy refiriendo a personas directamente, le estoy diciendo de todo el tramado, es un tema, un complot, donde deben haber fuerzas oscuras en las cuales se están señalando de qué, por qué la incomodidad de una fiscal que trabaja de una forma transparente, porque desde que se inició mi gestión, todas las investigaciones se les ha dado la calidad de que sean céleres, que no sean, que no duren año tras año. ¿Por qué la incomodidad ahora de mi persona? ¿Por qué no les gusta que las investigaciones concluyan rápidamente? Conforme lo vuelvo a repetir, mi gestión ha sido de una manera correcta, intachable y no temo a nada ni a nadie. Siempre lo he realizado de acuerdo a la Constitución y a la ley. Nunca para favorecer a nadie que quede bien claro eso. Gracias, señora Presidenta. Como bien dijo la señora Benavides el 7 de diciembre del año pasado a la única persona que se menciona para detenerla es a la señora Benavides. Eso no fue casualidad. Esos afectados son algunos de los que hoy día están tratando también de incriminar a la señora Benavides y que participan en esa maniobra política junto con los caviares que quieren retomar el control de la Fiscalía y ya están a punto de hacerlo. La única persona que se le iba a detener por el tema del golpe de Estado la orden fue dada contra mi persona y cuando se conocía de que ya se iba a formular denuncia constitucional por homicidio y lesiones graves por la violación a los derechos fundamentales es que nuevamente se da este complot para sacarme del sistema de justicia. La señora Patricia Benavides es incoherente lo que se menciona porque si fuera responsable Pedro Castillo está bien preso y los responsables del 7 de diciembre están bien presos en estos momentos entonces no sé cómo es que estarían conspirando desde las rejas y si usted dice que el gobierno que le sigue que es bien cierto la señora Dina Boluarte siempre ha despotricado del gobierno de Pedro Castillo inclusive el señor premio Otaro la siempre despotrican del gobierno entonces no hay coherencia con lo que se menciona pero en fin es su respuesta y se respeta. Según el dominical cuarto poder dio cuenta que su ex asesor en colaboración con la justicia ha comentado que una de las principales motivaciones suyas como fiscal de la nación fue la de salvar a su hermana frente a una posible condena por los casos que se seguía de liberar a los narcotraficantes a cambio de dinero la pregunta sería también la siguiente presidenta ¿ha instrumentalizado usted la fiscalía de la nación para favorecer a su familia? Segunda pregunta presidenta por su intermedio el señor Coromoto Matos condenado por narcotráfico reveló que su hermana Enma Benavides pedía 150 mil dólares a cambio de la libertad fueron estos testimonios que a usted la motivaron para el cambio de la fiscal Bersabet Revilla quien llevaba el caso de su hermana tercera pregunta presidenta por su intermedio al día de hoy es conocido el modus operandi que presuntamente usted utilizaba para negociar con sus adversarios el de denunciar cualquier costo únicamente para someterlos entonces la denuncia al juez supremo César San Martín formaba parte también de un plan de contingencia por si su hermana era condenada cuarta pregunta presidenta por su intermedio la semana pasada a través de usted presidenta la señora Benavides usted trajo como abogado defensor al señor Jorge del Castillo presuntamente investigado por el caso Lava Jato y Odebrecht luego usted se reúne con militantes apristas investigados por una serie de delitos se reúne con un grupo autodenominado La Resistencia las investigaciones seguidas en contra de mi familiar es si existe una carpeta fiscal que está a cargo de un fiscal supremo ¿qué injerencia puede tener la Fiscalía de la Nación si hay una carpeta fiscal que además está en una etapa que tiene control judicial? se señalan tantas cosas se señalan tantas cosas ahora un señor condenado por narcotráfico para tratar de seguir mellando mi honor señala tanta falsedad y tanta mentira ahora utilizamos a personas condenadas para hablar de personas que han ejercido la labor de una manera intachable para tratar de mancillar su honor eso es inconcebible mi gestión ha sido de una manera correcta intachable y no temo a nada ni a nadie siempre lo he realizado de acuerdo a la Constitución y a la ley nunca para favorecer a nadie que quede bien claro eso gracias señora presidenta señora patricia no ha respondido las preguntas mencionadas por la congresista portolatina puede responder algunas por favor son cinco preguntas respondidos se centró instrumentalizado para favorecer el tema de mi familiar del narcotráfico de la persona condenada y en cuanto al abogado defensor cada quien puede utilizar el medio de defensa que considere creo que es un derecho fundamental presidenta como lo ha señalado la congresista Luque lamentablemente pues nuestra invitada se resiste a dar nombres ¿no? bueno ella tiene la posibilidad de que se sujeta a su derecho de guardar silencio yo creo que eso le haría mejor pero está dando vueltas y vueltas con 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 el mismo tema con el mismo discurso la otra presidenta hay que ser atrevido o atrevida para pretender enseñarle a nuestra invitada el derecho nuestra invitada ha sido fiscal no es la forma de referirse a una invitada ha ostentado por favor no interrumpa no interrumpa este señor Castillo no interrumpa por favor en un momento entonces pretender decirle a la a la fiscal en este momento o tratar de enseñarle no le hemos dado la luz a la palabra por favor todos aquí han hablado lo que más ha convenido y nadie se la ha interrumpido ya vamos culminando con la participación de nuestra invitada también porque tenemos otro invitado vamos congresista Cutipa para que continúe por favor solamente recordar al señor del Castillo que espere su turno postular nuevamente y posiblemente llegue por el congreso pero por lo pronto que espere y no puede generar confusión por parte también de la señora Patricia Benítez porque todo es elucución transparencia 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 y no hay otra respuesta que yo escuche muchas gracias en el uso de la palabra la congresista Moyano Delgado a esta comisión la señora fiscal ha sido invitada no es comisión investigadora cuidado con hacer esos tipos de preguntas porque no somos comisión investigadora ahora